Mi mejor amigo es el agua con jabón Agua con jabón, agua con jabón Lavo bien mis manos con agua y con jabón Agua con jabón, agua con jabón Pongo jabón en mi mano Froto cada dedo con cuidado El pulgar, por ti voy a empezar Yo te froto, te froto con mucho jabón Y ahora seguimos con el dedo índice Dedo índice, aquí voy Te frotamos, te lavamos con cariño y con jabón Continuamos con más dedos Dedo medio, dedo medio, aquí voy Yo te froto, te froto con mucho jabón Anular, aquí voy a pasar Yo te froto, te froto con cariño y con jabón ¡Esperen! ¡Faltó el dedo meñique! ¡Emeñique! Te disto a ti también Te frotamos, te lavamos y limpio ya te ves Ahora la otra mano Mi mejor amigo es el agua con jabón Agua con jabón, agua con jabón Lavo bien mis manos con agua y con jabón Agua con jabón, agua con jabón Y las muñecas, no se olviden de lavarse también las muñecas ¡A lavarse las manos chicos!